Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay, suyo con el mañado! Con el mañado y con la paella. ¡Ay, cocinero! ¡Nos vea! ¡Eh! Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando de los ojos, me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 metros de la pañita y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! 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 ¡Ay Rony y Gino, vamos.